hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de la última información previa a la clasificación ya que bueno la verdad que el día viernes ha dejado un poquito interesante lo que puede llegar a pasar este fin de semana comparado con las dos primeras carreras vamos a empezar todo lo que hay la última información lo que puede llegar a pasar pero no te invito a que te suscribas al canal dejamos like activa esa campanita si no te perdes de nada que también vamos a estar transmitiendo en vivo el viernes aproximadamente alrededor de las 20 horas de argentina ya me meto de lleno con la situación que es la polémica del día de hoy cuando yo grabé el resumen se estaba la posibilidad de que alexander algún corra en el auto logansar ya en pero no habían confirmado nada porque lo grabé ni bien terminó la práctica libre 2 bueno ya se ha confirmado y quiero hacer un análisis sobre esto para después seguir hablando de sobre todo los principales equipos como hacemos siempre pero en cuanto a la situación bueno alexander algún va a correr este fin de semana en el coche de logan sargent ya que destrozó su chasis en la práctica libre 1 accidente que analizamos y obviamente el fw 46 sólo tenía esos dos chasis no tenía un chasis de repuesto que bueno puedan utilizar como tienen la mayoría de los equipos en caso de un incidente similar en cuanto a esto qué es lo que va a ser william visto el rendimiento que pueden ofrecer los pilotos bueno ha decidido bajar a logan sargent de su coche y ofrecerlo a alexander algún pc haber sido el protagonista del accidente no james baul salió a explicar toda esta situación el tema de la polémica que por ahí hay opiniones encontradas bueno lo que vamos a hacer ahora es vamos a repasar lo que dijo james baul justificando este movimiento y después lo analizamos estamos muy decepcionados de que el daño sufrió en el chasis haya significado que tengamos que retirar el coche este fin de semana es inaceptable en la fórmula 1 actual no tener un chasis de repuesto pero es un reflejo de lo atrasado que estábamos en el invierno y una ilustración de por qué necesitamos realizar cambios significativos para estar en una mejor posición para el futuro como resultado hemos tenido que tomar lesiones muy difíciles esta tarde si bien logan no debería sufrir por un error que no cometió cada carrera cuenta cuando el grupo medio está más apretado que nunca por lo que tomamos la decisión basándonos en nuestro mejor potencial para sumar puntos de este fin de semana bien están las palabras de james baos justificando dando el comunicado informando por qué tomaron esta decisión obviamente habla también de la diferencia y el problema de lo que está pasando dentro de williams no a ver logan sargen es una víctima por un lado pero por otro lado creo que tiene un poco de culpa y ahora lo voy a analizar bien desde el tema de no lo que pasó en este gran premio solamente sino en general en cuanto a ver logan aceptó dice que es el momento más difícil de su carrera que obviamente va a contribuir a todo lo que pueda desde fuera pero obviamente uno no deja de sentir lástima por logan sargen porque hoy este día viernes o este fin de semana él no tuvo la culpa si bien en práctica el vero estuvo muy cerca de chocar su auto también pero obviamente que lo bajen para poner a lexander algo no me parece una decisión completamente loca a ver en cuanto a esto también para para remarcar desde el equipo también confirmó que el chasis ya está volando de vuelta a grove para repararlo porque como dijimos no tienen otro de repuesto en esta zona en australia si tienen otro tiene estar en grove y ese mismo tiene que ir ya para japón entonces tienen que reparar porque se van a quedar sin chasis de vuelta entonces ya está volando nuevo para repararlo y como dice balls dice que no tener un chasis repuesto es inaceptable pero que también se refleja la situación de william que estuvo acelerando a fondo el desarrollo estuvo invirtiendo en muchas otras cosas y como que las piezas de repuesto quedaron para lo último no para entrar en la temporada pero me parece algo injustificable no pero hablando de esta situación la verdadera pregunta acá para mí no es si es correcto o no que william le saque el auto sargen para dárselo a albon todos sabemos que en cuanto a la posibilidad de sumar puntos es la decisión correcta albon está muy por encima lo van sargen la verdadera pregunta que hay que hacer es para qué tenés a lo van sargen en el equipo si no confías en tu piloto en caso de que el otro piloto falle william lo único que ha hecho con esto es confirmar que sargen está en la fórmula 1 por otros intereses que nada tienen que ver con su manejo cosa que ya sabíamos pero william lo acaba de confirmar entonces si vos tenés dos pilotos y uno falla no puede correr el fin de semana y le sacas el auto al otro prácticamente está diciendo que ese piloto no está para estar en la fórmula 1 que vos no podés confiar en ese piloto y que está yendo a correr todos los fines de semana con un solo monoplaza bueno sabemos la situación de justamente el equipo de grove obviamente como yo teniendo la diferencia que tiene entre los dos no es sorpresa la decisión yo creo que como dije si bien no es culpa de sargen el tema del accidente de albon yo creo que como yo tiene culpa por otro lado porque voy tiene culpa de el flojo nivel que ha demostrado y lo lejos que está de su compañero de equipo y esa es la principal razón del cambio yo creo que esto no se da solo por este fin de semana se da por lo que vio williams toda la temporada pasada y en el inicio de esta temporada ya que william ve la posibilidad de pelear por el último puntito con albon si se presenta la posibilidad algo que no es posible con sargen si sargen estaría mucho más cerca de su compañero de equipo si en algunas carreras terminaría por delante lo más probable es que williams no hubiera decidido cambiar el chasis entonces como digo por un lado es víctima pero por otro lado también el flojo nivel que ha demostrado logan sargen en la fórmula 1 es lo que da esta posibilidad punto y aparte permiten a un equipo por parte de liberty grafía llamado atención permiten a un equipo disputar un gran premio sin un auto con un solo coche pero andretti no agregaría valor a la fórmula 1 lo dejo ahí ahora si ya me voy a meter con la situación de los equipos de arriba ya que red bull trabajo por hacer mucho viernes complicado y busca mejorar tras lo bien que lo vio a ferrari el propio Verstappen dijo que el tiempo perdido significó que red bull no pudo hacer el programa completo el día viernes sobre todo en el final de la práctica libre 1 y en el principio de la práctica libre 2 dice que fue un poco desordenado que se fue largo daño el suelo y también el chasis así que tomó más tiempo arreglarlo perdió unos 20 minutos de la práctica libre 2 incluso 25 minutos pero él dice que han conseguido lo que querían que dentro de todo han completado lo que podían del programa y obviamente van a utilizar la práctica libre 3 para terminar de bueno redondear todo de la mejor manera la cual y lo que tiene a favor un fin de semana como en Australia comparado con Sheda y con Baren es que la práctica libre 3 y la 1 realmente te sirve muchísimo el trabajo comparado con las demás debido a los gran premios nocturnos en cuanto a la situación de ferrari él está bastante tranquilo no él dice que cree que está bien que ferrari es rápido pero que por la parte de red bull también hay muchas cosas que pueden afinar Verstappen quedó a 380 milésimas de leclerc pero con un viernes muy muy complicado entonces él cree que va a estar todo muy muy parejo en la pelea por la pole y en cuanto al ritmo de carrera bueno Verstappen no ha podido hacer tanda larga tenemos la de sergio pérez que era una décima más rápida que la de leclerc y sabemos que hay un poquito más de diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez entonces puede tener un resto por ese lado justamente hablando de Checo Pérez asegura que hay trabajo por hacer que bueno las prácticas del vida mes en Australia realmente lo dejaron sobre todo él preocupado porque los ferrari son rápidos Checo quedó a 4 décima de su compañero de equipo en la octava posición y obviamente sabemos que en este fin de semana el año pasado empezó a tener problemas Checo así que es un fin de semana clave para él Australia es un circuito diferente bueno veremos la clasificación que es un gran desafío el año pasado estuvo muy muy complicado en Qualic y después se complicó todo el día domingo entonces es fundamental el tema de la clasificación Checo también señaló aparte que el desgaste de los neumáticos va a ser uno de los aspectos que la degradación no fue buena en la tanda larga así que hay trabajo por hacer y a partir de ahí también tratar de solucionar algunos que otros problemitas el que mejor degradaba por así decirlo era Maglaren Maglaren era el que más constante hizo la tanda larga mientras que Ferrari hizo una buena tanda larga y Checo por ahí se fue un poquito alto en los tiempos a lo último pero en cuanto a eso bueno tiene enfocado y cree que sus principales rivales van a ser Ferrari en este gran premio de Australia de todos modos Checo indica que se siente más cómodo en el Red Bull que ha iniciado bien y aspira a perfeccionar esos pequeños detalles de cara al día sábado justamente me voy a hablar de Ferrari que todos los tienen como el candidato a pelear la Red Bull en la clasificación y ver qué pasa el domingo yo creo que es Tante por él la mejor posibilidad Ferrari estas tres primeras carreras de pelear por una pole Leclerc está contento con el buen ritmo pero es un poquito precavido recordemos que han tenido el mejor viernes de la temporada sobre todo Leclerc Sainz ha hecho un trabajo fenomenal ya lo hemos analizado en el resumen la situación de bueno cómo se subió el auto trabajo completo sin ningún problema físico un desafío tremendo pero se entiende esa diferencia no que estuvo haciendo reposo las últimas semanas mientras que Leclerc siguió con su programa viene de disputar el gran premio de Jeda bueno es entendible en cuanto a lo que se vio en la tabla de tiempo realmente es un buen síntoma y ahora en las posibilidades de que pueda estar un poquito más cerca Ferrari Leclerc terminó como dijimos con un margen de cuatro décimas sobre Max Verstappen pero es consciente de que tendrá que encontrar un extra y obviamente no hay que descartar a Verstappen de la lucha por la pole sobre todo por la carrera dice que todo es muy complicado que Melbourne es una pista muy desafiante el tema de los pianos son bastante altos el viento además bueno hay solo una trazada limpia eso es a tenerlo en cuenta porque está muy sucia la pista muy sucia el tema de la evolución de la pista va a ser clave también hay poco agarre en determinado sector vimos muchos errores el día viernes pero sin dudas están confiados recordemos que Charles Leclerc ganó en Australia hace dos temporadas en 2022 una carrera muy buena por parte de él y es un circuito en el cual Ferrari piensa estar un poquito más cerca obviamente es difícil predecir un Ferrari en la pole por lo que hemos visto en las dos primeras carreras pero yo creo que Leclerc ve en su coche en una buena posición los de Maranero se adaptaron bien a Melbourne y realmente quieren desafiar al equipo de Milton Keynes a ver en cuanto al SF24 parece competitivo en todos los aspectos en Albert Park frenada, curvas, tracción, velocidad en recta a menos de que tuviera mucho menos combustible en el tanque realmente creo que podría ser la mejor posibilidad de Leclerc para lograr su primera pole de la temporada también especulaba Marco que podrían haber estado un poquito más fuertes en cuanto al mapa motor pero lo que sorprendió a Melbourne Marco de Ferrari fue la tanda larga cree que están muy fuertes también en el ritmo de carrera y es lo que confirma Leclerc que fue bastante fuerte el ritmo pero que es difícil comparar porque también otros pilotos tenían tráfico Max no hizo tanda larga mientras que ellos pudieron hacer una tanda larga muy buena y con pista limpia completamente entonces eso también los deja un poquito con la incógnita por así decirlo pero sin duda son como mínimo la segunda fuerza a ver son la segunda fuerza y quieren escalar un poquito para ver si pueden poner aprietos al equipo Red Bull que era el objetivo de Ferrari para llegar a Melbourne por último equipo que está en caída libre y sin paracaídas por así decirlo equipo Mercedes ya que habló Toto Wolf y dicen que todo lo que querían probar recordemos que iban a experimentar el día viernes en el Gran Premio Australia dicen que todo salió mal es realmente increíble la situación en la que está Mercedes equipo irreconocible equipo que tiene tantos problemas que no se puede creer que este equipo esté en esta situación creo que es la peor situación de Mercedes desde el 2022 o incluso como en el 2022 como a principios de 2022 pero me parece que es peor ya lo voy a explicar por qué volviendo a las declaraciones de Toto Wolf dijo que después de los entrenamientos admitió que no fue un buen día que estuvieron fuera de ritmo durante las pruebas de puesta a punto bueno todo mal dice que trataron de arreglar la puesta a punto pero no pudieron desbloquear el rendimiento hicieron un cambio drástico en la puesta a punto de Hamilton en la segunda sesión pero le salió el tiro por la culata y dice que estuvo un poquito mejor con Russell pero le falta rendimiento si completa la vuelta sin tener problemas dice que va a estar un poco mejor pero fue un día muy complicado el día viernes ciertamente están intentando están intentando muchas cosas en diferentes direcciones pero no han encontrado todavía esa varita mágica dice Toto Wolf que lo lleve en la dirección correcta que van a seguir intentando que es lo que veo de estas palabras de Toto Wolf prácticamente lo que confirma es que como digo que no tienen idea que no entiende el coche que están tirando manotazos de ahogado para ver si pueden dar con la tecla en la configuración del auto algo realmente increíble creo que esta situación de Mercedes como digo es la peor que hemos visto desde el inicio de 2022 incluso no se di tan complicado porque recordemos que en aquel entonces todos los equipos estaban complicados sobre todo con el tema del porpo y sin no solo ellos y todos tenían diferentes problemas hoy en día parece que Mercedes cada vez que prueba algo encuentra un problema diferente en el auto es así de simple veremos como pueden estar el resto de fin de semana pero sin dudas es una situación muy compleja del equipo Mercedes la que tienen actualmente y Louis Hamilton se debe estar preguntando realmente si hizo la decisión correcta mucho hablan de que ya está con la cabeza en Ferrari viendo el rendimiento pobrísimo que tiene Mercedes bueno la realidad es que está en una situación muy compleja sigue batallando con la parte trasera que tanto batallaron en 2022 en 2023 bueno los dos pilotos calcados como se iban afuera perdiendo la parte trasera en la curva 1 en diferentes maniobras una situación bueno que realmente no tienen confianza en el auto o sea porque se muestra que no pueden sacar al máximo porque cada vez que querés arriesgar que querés apresurar un ingreso a una curva lo perdés de atrás y bueno alcanzaron a corregir pero lo pierden a mucha velocidad o sea puedes tener un impacto fuerte realmente bueno es una situación muy complicada del equipo Mercedes que como digo siguen experimentando en Bradley cierro por acá con este video dejame en un comentario que opinas suscríbete al canal dejame un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor4Planet adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!